Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Más de 11 niños de la Fundación Angelitos dejaron el nombre de Santander de Quilichao por lo alto, luego de ganar en un certamen el cual se realizó en Miranda, Cauca. Una gran bienvenida se realizó a los niños que fueron representantes de la Fundación Angelitos en el Festival Deportivo FIDES de la localidad de Miranda, Cauca, donde ellos marcaron la competencia como la fundación con más medallas en las distintas dependencias como atletismo, fútbol y natación. Hacer un reconocimiento ante la comunidad del municipio de Santander de Quilichao para demostrarles así que estos niños son un talento, que no existe una discapacidad, que todos somos capaces y que estos niños hoy nos demuestran con esas medallas que nos traen al municipio. Tras largas preparaciones, mucha paciencia y exigencia según las limitaciones físicas de los niños, se ha logrado incrementar cada día las capacidades de estos pequeños hacia la práctica de los deportes. Esto se ve reflejado en los encuentros regionales en los que han participado y se destacará en los que futuramente participarán. Se les exige de acuerdo a sus capacidades, pero esas capacidades van aumentando porque es un trabajo que venimos haciendo ya de varios años, que se ha visto reflejado en encuentros regionales y en competencias iberoamericanas como las que son en Fides, Bogotá. El desfile se llevó a cabo por las calles del municipio y contó con la colaboración de entidades como la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, los cuales hicieron acompañamiento hasta el final de la marcha, la cual concluyó en la Fundación Angelitos, donde se realizó la recreación para estos niños. Las dos medallas me las gané en atletismo. En correr y fútbol. La próxima zona es este año en junio de este año en Bogotá, del cual estamos en busca de patrocinio y apoyo para poder llevar mayor cantidad de niños a participar. Los pequeños fueron destacados en estas competencias y a nuestro municipio trajeron medallas en las dependencias de atletismo, 11 medallas de oro, 2 de plata, 1 de bronce. En natación fueron 2 medallas de plata y 4 de oro. Y en fútbol se obtuvo el tercer puesto de una medalla de bronce y el mejor premio, el contento de estos infantes. ¡Gracias! ¡Felicidades!